Llegó por fin nuestro séptimo Congreso Smile Internacional. Congreso Smile 2021 será online nuevamente para que desde tu casa puedas aprender de los mejores fotógrafos del mundo y en tu idioma. ¿Te imaginas? Poder aprender de ellos las últimas tendencias en fotografía, llevar tu negocio a otro nivel y poder tener las herramientas para lograr esas fotos que siempre has querido. Este año no solamente te vamos a entregar muchísimas capacitaciones en tu idioma, como te contaba, para que puedas aprender fotografía de familia, fotografía documental. Vamos a tener un invitado muy especial para los filmmakers que te van a enseñar video, pero video profesional. Vas a aprender cómo lidiar con los clientes, toda la parte de marketing que es tan necesaria. Vas a aprender diferentes estilos fotográficos, cómo lograrlos, cómo lograr fotografía en blanco y negro correctamente, cómo tener un RAW perfecto desde el crudo, cómo lograr tonos naranjas, tonos fríos. Va a ser un congreso muy completo y como todos los años siempre te sorprendemos, traemos sorpresas y temas nuevos que van a nutrir tu negocio. Te esperamos en Congreso Smile 2021.